Xavi, gracias de que nos presentes tu moto, vas a decirnos lo que es tu CFMoto RC 2.5GP, gracias. A vosotros, bueno esta es mi moto y ahora os explicaré un poco que es cada cosa y nada, empezamos por aquí, este botón blanco lo que hace es que cuando entremos al pitlane limite la moto a 60, luego aquí tenemos el launch control que sirve para la salida, yo normalmente no lo he utilizado y el botón amarillo es el que más utilizo que es el cambio de mapa, que puede regular el mapa de la moto y bueno aquí tenemos una palanca que sirve para poner el punto neutral para que el moto no entre y el botón rojo de al lado que es para apagar la moto cuando llegas al box. Este es el tiempo que, aquí me sale el tiempo que hago en pista, la marcha en la que voy, los sectores, si vengo mejorando aquí me pone menos el tiempo que vaya mejorando, el tiempo que falta para que acabe la sesión, temperatura de aceite, el mapa en el que voy, que aquí si pulso cambia al 2, si vuelvo a pulsar pasa al 3 y vuelvo al 1, solo hay 3 mapas y esta es la temperatura del agua y nada, aquí hay un cartelito que me ponen los mecánicos que utilicen menos el freno atrás porque abuso un poco del freno trasero y nada, esto sería la moto, luego hay otras cositas pero esto es lo que yo veo cuando voy en moto y lo más importante. Muchas gracias y encantado de que nos presentases tu moto, gracias.